Gracias, Padre, va a estar acá, va a estar aquí, ¿eh? Gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, gracias, 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 Señor, gracias, gracias, mi Señor, Jesús, gracias, gracias, Señor, gracias, díselo, Jesús, gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, Dios, 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 Buenas noches, queridos amigos y amigas, familias, les invito a que vamos preparando un poco nuestro corazón, nuestra alma para vivir esta Santa Misa en este primer día de julio, mes dedicado a nuestra Señora del Carmen, donde queremos colocar hoy de manera especial la vida de todos nuestros hermanos enfermos, especialmente aquellos que están en clínicas, hospitales, aquellos que están postrados en sus hogares. Oramos por la pronta recuperación de don Juan Montesinos, del padre Rafael Patiño Ahumada, que aún sigue hospitalizado. Oramos por ellos y por todos los que sufren. roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Les invito a que podamos rezar las tres aves marías a la Virgen María para que ella prepare nuestro corazón, nuestra alma, para vivir con alegría y acción de gracias esta Santa Misa al interior de esta familia que hoy le abre las puertas a Cristo para alimentarnos de la palabra y la palabra de la Eucaristía. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Esta segunda Ave María, por la salud y unidad de toda familia, de cada hogar, para que por intercesión de la Virgen María, familia que rece unida, permanece unida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta última Ave María, encomendamos la vida de cada uno de nosotros, para que el Señor nos cura con su sangre y nos dé siempre la alegría de servir y de ayudar a quienes más lo necesitan. Por aquellas familias que viven hoy, por aquellas familias que viven hoy, el duelo, la enfermedad, la muerte, para que el Señor les fortalezca en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ¿nos preparamos entonces? Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, familias, amigos y seres queridos. De manera especial hoy coloco ante el altar de Dios, el alma de nuestra hermana Doña María Martínez Acuña, que hace cinco meses partió a la casa del Padre. Oramos por su alma, por su familia aquí presente y por los que la siguen también en vivo. Oramos también por el alma de Silvia Villegas Martínez, Silvio Palacio, por el alma de Olga Ema Valdés, por el alma de Manuel Francisco Romero. También oramos hoy por el alma del profesor Marcial Riquelme San Martín, fallecido hoy en Santiago. Oramos también hoy por la salud e intenciones de toda su familia, pidiendo la salud por Blanca Saavedra y familia. Damos gracias a Dios por la vida de los 19 años de vida episcopal de Monseñor Gaspar Quintana, obispo emérito de Copiapó. Oramos por la salud de la familia Trujillo Ospina, José Alfredo Trujillo Ospina, por Jessica Viviana Trujillo Ospina, Jason Fabián Trujillo Ospina, por Géle Manuela Trujillo, por la salud de Juan Montesinos y por todos los que sufren. Comenzamos nuestra santa misa cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, Señor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima en medio nuestro, diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes. Con su Espíritu. Al llegar al ocaso de esta noche, nos acercamos a Dios para pedirle perdón por nuestros propios pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, por aquellas actitudes que tenemos que trabajar y mejorar todos los días. En el silencio, cada uno sabrá de qué le pide perdón hoy a Dios. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. 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 también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Primera lectura. Aleja de mí el ruido de tus canciones y que tu justicia fluya con un torrente inagotable. Lectura del primer libro del profeta Amos. Esto dice el Señor. Busquen el bien, no el mal, y vivirán, y así estarán con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizás entonces el Señor Dios de ejércitos tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo tu Dios declaro. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías. Y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Y es mío cuanto se mueva en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo. A ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis prospectos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, cantando todos el Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó a la otra orilla del lago, en tierra de los gaderos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió, Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido en los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Tomen asiento un momento. Bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, familia, siempre será una acción de gracias y gran bendición podernos reunir como una sola familia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cómo no darle gracias a Dios hoy por el don de la fe, darle gracias a Dios por el don de la patria, donde también hoy ante el altar de Dios oramos por nuestra Colombia, por todos nuestros familiares, amigos y seres queridos, y por nuestro hermano país Chile que nos acoge en estas tierras del desierto de sol y cobre. Hoy sin duda la palabra de Dios nos habla acerca de la realidad del mal. Si estábamos atentos en la primera lectura tomada del profeta Amos, la invitación de Jesús a través del profeta se nos decía, busquen el bien. ¿Y qué es el bien? Amar, respetar al otro, ayudar sin esperar nada a cambio. Hoy el Señor de alguna manera nos advierte que así como hay personas buenas, también hay personas malas. Hay personas que disfrutan haciendo el mal, algunos llevados por la envidia, por la soberbia de querer destruir al otro. ¿Cuáles son los dos grandes signos para uno discernir cuando hay una presencia del mal? La palabra diablo, diábole del latín significa el que divide. Por eso cuando un ser humano en su casa, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, se da cuenta que hay división, hay un gran signo. Porque cuando una familia, un pueblo, un país no está unido, es más fácil dispersarlos y destruirlos. Y otro gran signo del mal es la envidia. Esa envidia que nos habla desde el libro de Génesis, cuando Caín por envidia mata a su hermano. A lo mejor hoy no asesinaremos con un puñal, pero sí podemos asesinar al hermano con nuestros comentarios. Y eso es lo que de alguna manera a veces aleja a la gente de Dios, porque a veces nos ven a nosotros alabar a Dios, comulgar, dar golpes de pecho. ¿Cuántas veces no hemos visto esa abuelita que reza rosario, golpes de pecho, pero tiene una lengua que barre, trapea por todo el vecindario? Y que a veces uno le pone el apodo, el ojo de Dios, porque no se pierde ninguna. No vive ni deja vivir. Y llama la atención en la palabra de Dios que hay dos características de estos dos endemoniados. Nos decía la palabra de Jesús, feroces, es decir, la ira, enojo. El mal no resiste el bien. Les doy ejemplos de la vida real. Cuando Jesús nos invitó, ámense, amen la vida, el mundo grita, muerte. ¿Y qué muerte? Abortos, eutanasias, de degrinación de la familia. Hoy cuando vemos de alguna manera que muchos, y por supuesto sin quitarle la gravedad y la seriedad, pero el miedo de dónde viene. El miedo viene muchas veces de la falta de fe. El miedo paraliza. El miedo no deja avanzar. Y cuando uno le da una mirada global, lo que está pasando en Europa, algunos médicos, científicos, se han atrevido a decir, como enemigo público, la Eucaristía contagia. Es decir, recibir el cuerpo de Cristo. Pero uno sabe que el mal nunca viene como algo malo. El mal siempre se camufla como apariencia buena para apetecer. Y lo digo con sana convicción. La Eucaristía no contagia. Jesús es médico del cuerpo y de las almas. Lo que pasa, no podemos desconocer también. Hay ciertos gobiernos e instituciones ateas y llevadas por la masonería, que de alguna manera también aprovechan la instancia para perseguir la fe. Yo siempre lo he dicho, y con todo el respeto y cariño, ¿por qué no se abre una iglesia y se celebra la fe cuando sí se abre en otras instancias? Para que la gente trabaje, compra filas en los bancos, en fin. Pero nos han hecho ver como que la iglesia entonces nos enferma. Y qué importante que hoy nosotros como familia estamos siendo también esa iglesia doméstica. Hacer del hogar, de la casa, un lugar de oración, un lugar de encuentro. Porque nos hace falta vivir la fe de manera celebrativa. Hace falta ver al pueblo de Dios que canta, se arrodilla, reconoce la presencia viva y real de Jesús. Y hay otro dato de estos dos endemoniados. A pesar de que están poseídos, reconocen a Dios. ¿A qué has venido? Muchas veces nosotros que decimos creer en Dios, que somos creyentes, muchas veces decimos creo en Dios, pero no le creemos al mensaje de Jesús. Se han dado cuenta que a veces Dios nos da a nosotros una gran lección. A nosotros que somos de misa, de rosarios, de oración, a veces el Señor nos da una bofetada porque no sabemos vivir la fe. Y a lo mejor aquel vecino, pariente, que no va a misa, que no comulga, que no reza, tú no ves que cumple el deber de papá, de hijo, de hermano, de amigo, ayuda, cuida, respeta, y de alguna manera también hace suyo el Evangelio. Por eso en un primer momento le pedimos a Jesús hoy que nos dé la gracia y bendición de saber discernir el mal. Y otro dato muy importante que Jesús hoy nos enseña, con el mal no se dialoga. porque el mal siempre engaña. Y como Jesús en este momento nos recuerda cuál es el principal mal que tenemos nosotros, de qué nos quiere liberar Dios, de nuestro propio pecado. ¿Quién es el principal enemigo? Nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por la soberbia, por el orgullo, por la presunción. Hoy cuando vemos el mal al interior de una familia, hoy nuestras familias se han vuelto familia hotel. ¿Qué significa familia hotel? ¿Cómo? Me baño, me baño, me arreglo, salgo a trabajar, a estudiar, y cada uno vive su mundo. Hemos perdido la gran bendición de sentarse a la mesa. A veces se nos olvida el altar, que es un lugar sagrado. También tu casa tiene una mesa que se llama comedor, que se llama living. Y es un punto de encuentro, de bendición, porque es la oportunidad que Dios nos recuerda de mirarnos a los ojos, de saber por qué papá anda triste, mamá, por qué los hijos andan rebeldes, por qué no queremos dialogar. Y por eso es muy importante, a Dios siempre hay que pedirle dos cosas. Primero, la salud. Segundo, la unidad. Y finalmente hoy, que nos tiene hoy como encuentro, que recordar a ese ser que fuera de Dios uno ama. No existe la mamá ni el papá perfecto. No soy mamá, pero como hijo sé lo valioso de tener una madre. Y de alguna manera, la mamá, de alguna manera, es el amor más parecido de Dios aquí en la tierra. Hay muchas mujeres, mamás no solamente biológicamente, sino también espiritualmente, que muchas veces sufren y hasta lloran lágrimas de sangre por amor. Porque el hijo o la hija puede ser lo que sea. Pero para un padre y una madre siempre serán los hijos. Entonces, qué importante, cuando la mamá ha partido, o algún ser querido que amamos, que es lo único que da paz al corazón y a la conciencia. Lo único que da paz son dos cosas. La primera es el pedacito de fe que cada uno de nosotros hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra propia experiencia con Jesús. Y saber que uno en vida fue buen hijo. Uno llora a la mamá, uno llora al ser querido. Pero cuando uno sabe que fue buen hijo, uno queda tranquilo. Porque a veces hay lágrimas, no solamente de dolor, sino también lágrimas de cargo de conciencia. Y cuento dos testimonios de la vida real. Recuerdo desde un hogar de abuelitos, llamaba a un hijo a decirle, hombre, acuérdate de visitar a tu mamá. Y aquel hijo llevado de su orgullo dijo, padre, cuando se muera esa vieja me avisa, claro, para ir a reclamar la herencia, porque así son los buitres, cría buitres, que te sacarán los ojos. O aquella hija, llevada por la soberbia a su mamá, en la UCI suplicaba, padre, quiero contentarme con mi hija, búsquenla. Movimos cielo, mar y tierra, y claro, la hija fue. Pero en su arrogancia simplemente la miró por la ventana y se retiró. Su madre obviamente fallece de cáncer. Y claro, esta hija ahorita llora, pero uno le tiene que decir la verdad. Tuviste la oportunidad de pedir perdón, de reconciliar. ¿Y por qué cuento estos dos testimonios? Porque cuando ya nos ha tocado despedir a varia gente en los cementerios, en los responsos, en los hospitales, siempre uno tiene que aterrizar en algo. Si el ser humano supiera que nosotros estamos de paso, no perderíamos tiempo en discusiones. No perderíamos el tiempo con decir, ¿cuántas veces escuchamos esa frase, no tengo tiempo? ¿A quién le han dicho esa frase? En cualquier parte del mundo, esa frase se traduce, no me interesa. Porque cuando una persona, un acontecimiento es importante, uno se esmera por estar. Claro que hay cosas de fuerza mayor, estamos lejos de la tierra, en fin. Pero ¿qué significa eso? Todos tenemos 24 horas. El tema es cómo administramos. Y hoy vemos que hoy la generación es la generación de los parásitos. Hoy vemos jóvenes que no mueven ni un dedo para ayudar en la casa. Y los papás y mamás les dan gusto. ¿Y qué significa eso? Formar la generación que estamos viendo hoy. Malde, sá, travesí. Lo tienen todo, pero les falta todo. El amor. Por eso ustedes como papás, como mamás, y todos los que tienen la responsabilidad de acompañar a los niños, a los jóvenes, cultiven los valores. Uno cuando habla con los abuelos, y nosotros sabemos qué pasaba antiguamente cuando un hijo le gritaba a la mamá o al papá, ¿qué pasaba? Le arreglan el caracho, ¿cierto? No es como ahora, ay, pobrecito. Como, ay, no se le puede decir nada, ay, que le va a generar un trauma. O sea, estaríamos todos dementes y con psiquiatra, porque en una mano tiene que haber mucho amor, pero en la otra disciplina. Hoy vemos papás y mamás muy permisivos. Porque es que los niños y jóvenes no son bobos. Ellos saben manipular. Y sobre todo cuando el hijo le conoce el defecto, la yayita al papá y a la mamá, ¿qué hacen los papás? Le dan gusto, vaya, tome, carretee, llegue al otro día, porque así el papá no se siente culpable. Y a veces papá y mamá cometen el error de querer ser los amigos. Papá y mamá hay uno. Amigos, pues, bendito Dios, si encontrará uno, dos o tres máximo. Pero si el papá y la mamá no marca la cancha, estamos viendo hoy los resultados. ¿Cómo así que los hijos mandan en la casa? Se me puede desgarrar el corazón, pero si el hijo y la hija no quiere obedecer, ahí está la puerta, viva su vida. Pero desde que esté en la casa, guste o no le guste, hay reglas y normas. En el trabajo, ¿qué pasa si usted llega reiteradamente tarde? A lo que le vaya bien, si no hay una causa justa. Porque es que humanamente uno siempre se justifica. ¿Por qué llegó tarde? ¿No es que había mucho tranco? No, no madrugó. Si yo tengo una cita, yo tengo que prever los imprevistos. Entonces, que esta Eucaristía, de todas maneras, nos dé a cada uno de nosotros la paz, la esperanza. Ya la mamá ha partido, queda la huella de la familia. Y el mejor regalo que uno le puede dar a su mamá difunta es que los hijos sean unidos. Y que todos los días oren. Y perdónenme en que me alargue, pero recuerden que esos homenajes hay que darlos en vida. O sea, qué triste en el funeral, serenatas, ¿pa' qué? Ya eso no, la persona ya no, es en vida. O sea, si usted dice, ame a su papá, expréselo con ellos. No espere el último día para así expresar el amor. Si no, hoy cuando todo el mundo ve esta era de desgracia, de dolor, yo lo veo como un tiempo de gracia. O sea, es un tiempo para que usted recapacite, vuelva a Dios y valor. Todos íbamos a la carrera, agendas, trabajo, reunión. Amén. No es su vida, simplemente administramos. Al Señor Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por cada uno de nosotros, para que aumente la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oramos de manera especial hoy por todos los enfermos, especialmente los que sufren, agonizan y mueren en esta noche, por aquellos que están en clínicas, hospitales, postrados en sus hogares, por los que sufren en su cuerpo y en su alma, por la pronta recuperación de Juan Montesinos, el Padre Rafael, por las salud e intenciones de esta familia que hoy nos acoge. También oramos por la salud de la familia Trujillo Espina, por José Alfredo, Jessica Viviana, Helen Manuela, Jason Fabián, por Monseñor Gaspar Quintana, por Blanca Saavedra y su familia, y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos de manera especial por el eterno descanso del alma de Doña María Martínez Acuña en sus cinco meses de su Pascua. Oramos también por el alma del profesor Marcial Riquelme, el fallecido hoy en Santiago, por el alma de Silvia Villegas Martínez, Silvio Palacio, Olga Ema Valdés, Manuel Francisco Romero, y por todas las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y en un momento de silencio, cada uno de nosotros hable con Dios, se humilde y pídele a Dios lo que más necesitas hoy para ti y para los tuyos. Dios lo que más necesitas hoy para ti y para los tuyos. Por todos y cada una de nuestras oraciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de María Santísima, diciendo juntos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pan y al vino le colocamos al Señor nuestras vidas, colocamos nuestros enfermos, nuestras intenciones, cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor nuestras oraciones, súplicas y ofrendas por el eterno descanso del alma, nuestra hermana María Martínez Acuña, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad es justo e innecesario, en uso de ver y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos se entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida no termina, sino que se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa, con todo el respeto, recogimiento y devoción, que sea una experiencia para encontrarnos con Dios, para descansar, pídele a Jesús aquella gracia y necesidad que tanto necesitas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entrenado por ustedes. Señor mío y Dios mío, 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 te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar y que nos han causado un daño irreparable. Y aquí a Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anseamos tu muerte, porque nos vamos con resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmunación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de nuestra Patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chichingirá, su Esposo San José, los Apóstoles y Mártires, San Juan Bautista, Santa Laura Montoya, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, la Beata Laura Vicuña, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, la salud, y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Óscar Blanco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo, redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda el alma de nuestra hermana María Martínez Acuña, el profesor Marcial Riquelme, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. En el silencio, digamos a todos nuestros difuntos, por el alma de Silvia, Olga, Manuel, Silvia, Lucy, Manuel, Padre Alberto Jaramí, Padre René Aguilera, y todas las ánimas benditas del purgatorio, recíbelas en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí, enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad de él es seré tu santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y humildad, abandonados en Dios, oramos la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro, pidiendo la salud y la unidad en el mundo entero. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el silencio le deseamos la paz eterna, a todos nuestros seres queridos difuntos. Y nos damos esa paz espiritual. En el silencio le deseamos la paz y la gloria por siempre, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y aquí a Jesús que sana, libera y perdona, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual. Si alguna persona siente hoy la gracia, la necesidad, y quiere confesarse, al final de la Santa Misa, atenderé el sacramento de la confesión. Digamos todos, yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Má, y el fervor de los años. Y ahora que no puedo hacerlo, porque sólo tú sabes el por qué, te pido que vengas a mi alma, y que jamás permitas que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Aprovechemos esta oportunidad para estar y hablar con Dios. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan sólo quieres, y yo te sigo. Cuerpo y sangre de Cristo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan sólo redes y mi trabajo. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Les invito a que una vez más le demos gracias a Dios por esta santa misa, démosle gracias a Dios siempre por el don de la vida, por la familia, por el trabajo, por la salud, por el don de la amistad, por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Por este memorial de la muerte y resurrección de Cristo que hemos celebrado hoy, concede Señor a cada uno de nuestros hermanos difuntos, María Martínez Acuña, Silvia Villegas, Silvio Palaz, Olga Ema Valdés, Manuel Francisco Romero, Lucy Moreno, Mauricio Canales, y todas las almas del purgatorio, concédeles, compartir con Cristo la gloria de la resurrección en la que creyeron y esperaron. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos nuestros seres queridos difuntos. ¿Quién creen en ti, Señor? No morirá para siempre. Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. ¿Quién creen en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichosos son los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién creen en ti, Señor? No morirá para siempre. No morirá para siempre. Tengas un descanso eterno. Tengas un descanso eterno. Descans un descanso eterno. No morirá para siempre. Nos consagramos a María Santísima, nuestra Madre, que ella siga intercediendo. Nos cubra con su manto para que crezcamos en la humildad, en la alegría de servir a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. A nuestra Patrona de Colombia, a la Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile. A ella nos consagramos, a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y a Nuestra Señora del Carmen, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Antes de dar la bendición, agradecerles por esta invitación de vivir la Eucaristía. Gracias por cuidar ese tesoro de la fe, la Eucaristía. Hagan de su casa, de su habitación, por estos momentos, lugar de oración, pero siempre con la certeza de que aquel que se abandona y les felicito por cuidar la fe eucarística, la fe que bien conocemos a nuestro Señor de los milagros de Buga. Al pedimos su bendición sobre nuestro hermano país Chile, sobre todos los enfermos, especialmente para ti que sufres en el silencio. nos preparamos, pues, para la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Y que el Señor Jesús, milagroso de Buga, se dignó y bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros países y comunidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Que tengan todos una feliz noche con Jesús, José y María y nos despedimos cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Aprovechamos de dar la bendición también del hogar, de la familia y también por nuestros hermanos enfermos, pidiendo la intercesión del Señor de los milagros de Buga. Señor Jesús, que este hogar, que esta casa, que cada familia y nuestro hermano país Chile y Colombia no vean la tristeza, que sea la morada, no verán el sufrimiento, que nuestra puerta no tenga miedo, que nuestro hogar no verá la discordia y que nuestra familia traiga bendición y paz. Y por la salud de todos los enfermos, Señor de los milagros de Buga, ten compasión de nosotros, tus hijos e hijas enfermos del cuerpo y del alma, y si es tu santa voluntad, cúrame, Señor, aunque he pecado contra ti, cúrame, porque en ti está la fuente de la luz y de la vida. Amén. Y que el Señor Jesús de Buga les guarde y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, su pecado, Ave María Purísima, su pecado, su pecado, su pecado, su pecado. Cuando vuelvan a Buga me traen otra. Bien, buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias.